de la Junta Central Electoral. Muy buenas noches caballeros, vamos a ir explicando el proceso que va a seguir nuestra compañera Nairobi Viloria, que es quien va a votar esta noche. Y vamos a mostrar las boletas, pero vamos a empezar aquí en esta mesa a quienes tenemos. Excelente, muy buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias en nombre de la Junta Central por este espacio. Aquí estamos haciendo una demostración de lo que es un colegio electoral, integrado por cinco miembros. Presidente, secretario, sustituto de secretario, primer y segundo vocal. En este caso, la electora va a ser recibida por nuestra segunda vocal y la misión de la segunda vocal es organizar a los electores en fila. No debe entregar el lector su cédula, pero es un gesto para demostrar que está en la fila que le corresponde al colegio electoral que dice su cédula. De inmediato, la segunda vocal invita a la electora a que pase al colegio electoral y será recibida por el primer vocal, quien buscará a esa ciudadana en el padrón y le indicará a la presidenta que tiene derecho al voto, porque aparece hábil para votar. Entonces, la presidenta del colegio entrega las boletas y un marcador a la electora. Las boletas porque en el municipio, en todos los municipios y el distrito nacional, se va a votar con dos boletas, una de alcaldía y una de regiduría. En los distritos municipales también tendremos dos boletas de dirección y de vocalías. En este caso, todos los electores recibirán dos boletas. Entonces, la electora pasa con sus dos boletas al podio o caseta para que pueda ejercer el derecho al voto, garantizándose siempre el secreto. Eso es muy importante. ¿Cómo debo marcar? Porque parecería algo tan simple y que todos debemos saber, pero sin embargo hay muchos votos nulos cada cuatro años. El marcado es simple. En cada una de las boletas, marcar la fotografía del candidato o la candidata de su preferencia. En el caso de las alcaldías, es un marcado dentro del recuadro porque se trata de una sola candidatura. En el caso de las regidurías o de las vocalías, se trata de marcar una sola fotografía dentro de todos los candidatos y candidatas para poder ejercer el voto preferencial. Vamos a aclarar eso, porque estas boletas son complicadas. Vamos a ver, esta es la boleta de las alcaldías. En el caso nuestro, aquí que estamos en el Distrito Nacional, vamos a tener una boleta como esta, donde se va a ver cuántos rostros en total en el Distrito, candidatos a alcaldes y los partidos aliados. Muy bien, entre todos nosotros vamos a tener 34 recuadros, 34 partidos tienen derecho al voto. En este caso tendremos las fotografías de cinco candidatos o candidatas que van a estar repetidas esas fotos dependiendo la cantidad de partidos que vayan aliados en la demarcación. Es importante destacar que el voto siempre debe hacerse en un recuadro, en uno solo, en aquel de la preferencia del elector o de la electora. En cada boleta va a marcar un recuadro. En un recuadro, pero hacer una especificación, porque tenemos la boleta de alcaldía donde solo aparece la fotografía del candidato alcalde o de la candidata alcaldesa. En esa es mucho más fácil. En una boleta como esta, que es una boleta de regidurías, entonces aquí el elector o la electora debe identificar el candidato o la candidata de su preferencia, uno solo. Uno solo, solo uno. O sea, ¿qué pasa si marcan dos? Si marca uno de un partido y otro de otro, nulo el voto. O el mismo en dos partidos diferentes, por ejemplo. Mire, por eso es que el mensaje de la Junta va orientado a marcar una sola fotografía, porque eso simplifica el voto. ¿Qué pasa? Cuando usted marca dos fotografías del mismo candidato en dos recuadros diferentes, el voto es válido para esa alianza. Y el voto es preferencial para ese candidato o candidata porque lo prefirió en dos recuadros. Sin embargo, el voto se le computa al que personifica la alianza, no a los dos, sino solo a uno. Cuando usted hace el marcado en un solo recuadro y en una sola fotografía, ese voto es válido para ese partido marcado y es válido para ese candidato o candidata. Ahora... Ahí no hay confusión. Ahí no hay confusión. Pero un momentito, si yo, por ejemplo, simpatizo con un partido minoritario que está aliado a un partido mayoritario, que es la candidata o el candidato de ese partido, y yo voto en el minoritario mío por ese candidato o esa candidata, se le computa a mi partido minoritario. Exacto, de manera individual. Pero si yo lo voto ahí y después lo voto en el otro, en el grande, entonces se le va a computar al grande. Exactamente, porque aquel personifica la alianza, exactamente. Ahora bien, si usted marca dos candidatos o candidatas de partidos diferentes y que no están aliados, ahí sí se anula el voto, porque estamos hablando de dos recuadros que no tienen alianza. El marcado es muy sencillo. Para el nivel de alcaldías, o sea, la boleta más pequeña, marcar un recuadro o la fotografía del candidato alcalde o alcaldesa. ¿Marcarlo cómo? ¿Cruz? Cruz, una raya, una X o cualquier, cualquier marcado que identifique claramente la intención del elector. Sin salir del recuadro. Sin salir del recuadro. En el caso de la boleta de regidores o de vocales, donde hay muchas fotografías, el marcado correcto es una sola fotografía dentro del recuadro del partido de su preferencia, un candidato o candidata. Es un recuadro que tiene carita pequeñita, entonces encima de la carita. Encima de la foto, encima de la carita. ¿Eso sería la foto? Duro. Sí. Mira, mira, señores, lleven los lentes. O tiendan, que me la enfoquen. Sí, en serio, miren eso, la gente mayor, ¿y dónde que está? No, pongan los lentes. Bueno, es que los aspirantes a regidores son muchísimos. Yo estoy pasando trabajo aquí. Ahí le corresponde. Pero también se puede votar por, yo estaba escuchando, bueno, si tú votas por un partido, tú marcaste, por ejemplo, el partido, yo quiero el verde, o yo quiero el azul, o aquí, eso ya no cuenta para, o sea, es nulo ese voto. No, el voto es válido, lo único que no es preferencial. Exacto. O sea, el voto es válido para el partido. Para el partido. Pero no le vale a ningún candidato o candidato en particular. Si yo no conozco ninguno de esos, porque mucha gente puede decir, yo no conozco a ninguno de estos candidatos regidores, ¿qué hago? ¿Por quién voto? ¿Cómo lo hago? Usted puede votar dentro del recuadro del partido de su preferencia. Del partido de su preferencia. Exactamente. Y marca el recuadro completo. Si no quiere preferir a ninguno. ¿El recuadro completo? Esa es una opción, exactamente. Puede marcar también en el logo del partido, puede marcar dentro del recuadro, en cualquier espacio dentro del recuadro. Pero fíjense un detalle, lo importante es votar por un regidor o por una regidora, o por un vocal. ¿Por qué? Claro. Porque es que ese voto preferencial tiene un doble valor, un doble efecto. Primero, es un voto válido para el partido. Y segundo, es un voto válido para ese candidato o candidata. Porque ¿qué resulta? Nosotros vamos a hacer tres escrutinios. El primero, para determinar quién gana la alcaldía. ¿Cuál partido gana la alcaldía? Ese es el primer escrutinio en el colegio. El segundo escrutinio es determinar cuántas posiciones ganan los partidos para las regidurías. ¿Cuántas posiciones ganan? Entonces, el tercer escrutinio, y ahí es que viene el impacto del voto preferencial, es saber, ya una vez conociendo los cargos que mi partido ganó, entonces determinamos con el voto preferencial quiénes van a ocupar esas posiciones. Y es la primera vez que vamos a votar por los regidores aparte. No, ya lo hemos hecho. Bueno, eso es importantísimo, lo que usted ha señalado. Esto es, vamos a aclararlo. Nosotros teníamos el voto preferencial para los regidores. Ya en las elecciones del 16 empezamos a hacer esos ejercicios. La novedad ahora es que antes, si usted me permite la boleta de alcaldía. No, ya yo maté. Ya la maté. Bueno, antes, si usted me permite, aquí está. ¿Qué resulta? Hasta las elecciones del 2020, estas dos boletas se fusionaban en una sola. En una, exacto. Entonces usted escogía el candidato o la candidata a la alcaldía y dentro de la misma boleta escogía a un regidor o regidora. ¿Qué hizo la ley a partir del año 2020? La ley 20, perdón, del 23, la ley 20-23, que separó los niveles. O sea, ya no se vota en una sola boleta, sino que se vota en dos boletas. Entonces, los alcaldes se escogen por separado y los regidores también se escogen por separado. Antes se escogía en una sola boleta. Eso se elimine las rastres. Esa es la tradicional eliminatoria de las rastres. Sí, porque antes no era alcalde y ahí se iba. No, eso permite que tú elijas, si es tu preferencia, que tú elijas alcalde y regidor del mismo partido o de partidos diferentes. Exactamente. Así es. Bueno, pues votan ahí donde para completar el proceso. Dobla, yo ya marqué y la doblo ahora. Dobla su boleta en cuatro, de manera tal que la firma y el sello de la presidenta del colegio. Ok, ya este está en dos porque este voto, esto es una boleta simplemente educativa, pero ya yo marqué. Entonces ya está en dos, aquí en cuatro. Exactamente, la firma de la presidenta del colegio y el sello del colegio siempre quedarán hacia afuera. Y un aspecto muy importante a la ciudadanía, deben percatarse, es una instrucción a los miembros del colegio que la presidenta debe firmar la boleta, cada boleta debe firmarla y sellarla, porque si no ese voto es nulo. O sea, esa boleta usted tiene que estar seguro, asegurarse de que esté firmada y firmada. Firmada y sellada y entonces deposita la boleta R, que es la más grande, la depositará en la urna R. Acá. Y la boleta A, que es la más pequeña. Regidores y alcaldes. Exactamente. Recuerden que si estamos en un distrito municipal, encontraremos la urna de directores y la urna de vocales. O sea, vamos a tener siempre dos urnas y dos boletas, independientemente del lugar donde nos encontramos. Ahora yo deposité mi voto, ¿qué hago? Pasa a donde la secretaria de la mesa, del colegio electoral, allí le van a intintar el dedo índice de la mano izquierda, según la ley. Ese. Dedo índice de la mano izquierda, se le dotará de una servilleta para el secado. Delicados. Y luego el primer vocal la invitará a firmar en el padrón y le entregará su cédula. Ok. Es un voto sencillo, es un voto rápido, o sea, nosotros estimamos... Desde las 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Hasta las 5 de la tarde. El proceso de votación es bien dinámico. A cada colegio electoral nosotros le instalaremos tres podiums o casetas de este tipo. Quiere decir que el flujo de votantes dentro del colegio debe ser bien dinámico. La Junta hace un llamado también a que vayamos a votar temprano para no tener un cúmulo al cierre de las votaciones. Porque eso genera confusiones, eso genera apresuramientos. Entonces, lo ideal es que a partir de las 7 de la mañana vayamos a nuestro colegio electoral con nuestra cédula y ejerzamos el voto de esta manera dinámica, fluida y sencilla que hemos visto. Una pregunta, ¿todas las cédulas están hábiles para votar? Eso de que hay un carné que está vencido, como quiera puede votar. ¿Cómo se pueden chequear las personas para estar seguros que están hábiles y cuál es su centro de votación? Muy bien. Puede entrar a nuestra página web www.jc.do y allí tenemos una consulta al padrón, el verifícate, donde usted digitando los números de su cédula, le va a aparecer el recinto donde le corresponde votar y la ubicación del recinto. Eso también está disponible y lo pueden hacer. ¿Y si la cédula está vencida? Las cédulas, es muy importante eso. Aunque su cédula diga que ya venció, la cédula tiene una vigencia que fue prorrogada por la Junta, mediante resolución. Entonces, el verdadero vencimiento de la cédula será después de las elecciones. Bien, ya lo saben. Porque vendrá después de las elecciones, entonces, el cambio masivo. No hay excusa para no ir a votar. Para aquellos como yo, que van a ejercer su voto por primera vez por cuestiones de edad, lo puedan ver detrás de su cédula, el recinto electoral, el colegio, todo lo que le toca. Así es. Sí, bueno, Ayrobi, vas a tener una experiencia maravillosa, te lo aseguro. No, pero en serio, vayan temprano, porque así se evita que, mientras más rápido sepamos, mejor. Y ese escrutinio yo lo veo muy difícil, lo veo difícil. Ustedes van a pasar mucho trabajo, señores. Y aprovechar ahora, en esta parte ya, vamos a imaginar que cierra el colegio, aprovechar que tenemos el director de informática. ¿Qué procede cuando entonces se cierra el colegio, culmina la votación? ¿Qué viene? El escrutinio. Bueno, el escrutinio es aquella fase del proceso donde se van a contar los votos. Como ya dijimos, vamos a empezar con el nivel de las alcaldías. Hay que revisar la legitimidad de las boletas, es decir, que tengan la firma y el sello de la presidenta, porque si no, son declaradas nulas automáticamente. Nulos son los que no tengan ni la silla, ni la firma, ni el sello, los que tengan dos candidatos. Exactamente, doble marcado. Otro por uno, pueden ser un millón, pero es uno nada más. Así es. Téngalo claro, ¿cuánto que hay aquí? En esa es la de Santiago. Esa es la de Santiago, circuncisión uno, que tiene 19 regidores. Parece un anuario. 19 por 200, ¿y cuántos partidos que hay aquí? Aquí hay 34 partidos. Señor, un pay tan chiquito, dije con 34 partidos. Y con las organizaciones políticas, 42. Son 42 con las agrupaciones y los movimientos. Entonces, el escrutinio es la fase donde se cuentan los votos. Vamos a empezar primero con las alcaldías, porque es un nivel uninominal. O sea, hay una sola candidatura, es un nivel más rápido. Entonces, una vez se concluye con el escrutinio, pasamos al uso del equipo, el uso del EDED, que ahí es que va nuestro director de informática a explicarlo. A ver. Bueno, perdón, después del escrutinio de la alcaldía, va el escrutinio de las regidurías. Pero vamos a ver cómo se... No sé el tiempo que tenemos, no lo sé, no tengo idea, Laura. Dos minutos para explicar esta parte. Para que nos explique. Sí, rápidamente. Una vez se termina el escrutinio, viene el sustituto de secretario a hacer lo que es la digitación de los resultados del escrutinio. Este es lo que nosotros llamamos la EDED. Está compuesto por una laptop. Él va a empezar a digitar una laptop, una multifuncional, es una impresora y un escáner, un módem con el cual se va a transmitir los resultados hacia la Junta Central Electoral y un inversor. Eso es lo que compone la EDED. Fíjense que es algo bastante sencillo. Sí. Él digita, inicia la digitación, no te preocupes. Él inicia la digitación, el presidente le va a ir dictando los valores en presencia de todos los delegados. De los delegados. Es decir, todos los delegados van a estar presentes mientras se está digitando los valores. Ve diciendo, ya tenemos poco tiempo. Entonces, una vez se termine de digitar todos los valores, se va a imprimir lo que es el acta de resultados. Esa acta es firmada por los miembros del colegio y los delegados que así lo deseen. Luego que esté firmada, se transmite hacia la Junta Central Electoral solo la firmada, ya por los delegados y por los miembros del colegio. Esa transmisión llega a la Junta Central Electoral, donde llega el acta y llegan los resultados, ya cuadrados, que es la gran ventaja de este proceso, que las actas ya van a llegar cuadradas. Anteriormente teníamos mucho descuadre y eso dilataba el proceso de divulgación de resultados. Aquí las actas van a llegar ya cuadradas a la Junta Electoral. De la Junta Electoral van a las juntas, de la Junta Central Electoral van a las juntas electorales, donde se generan los boletines de ese municipio. Muchísimas gracias por esta explicación tan interesante. Ahí estamos viendo, me imagino que lo tomaron, ¿verdad? Con cámara, cómo se hace el proceso de digitación en LED. Señores, gracias, enhorabuena por este gran trabajo. Va a ser un trabajo arduo, como estamos viendo. Tenemos muchos partidos políticos, muchas agrupaciones. O sea, la verdad, yo sigo sin entender que en un país tan pequeño, estemos tan, 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 tan representados, tan representados, excesivamente representados. Por eso es que es difícil hacer un debate. Pero, mira, mejor mucha democracia que poca, María Cel. No, no, no. Mejor mucha democracia que poca. Ay, hombre, no, no, eso también son los recursos del Estado. Pero, bueno, el domingo a votar, domingo 18, y tendremos nuevo alcalde, ya se dice nueva alcaldesa o nuevo alcalde o la misma alcaldesa, y ya se decidirá, esto va a darnos una pista de por dónde irán también las elecciones presidenciales. Muchas gracias por haber venido. Un aplauso para nuestros invitados. Gracias. Demos una paz y cuando regresemos, Anderson nos trae a un invitado especial. Vamos a conocer su historia. Ya volvemos. Gracias. 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 Gracias.